Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, vive la noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. El abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas dentro del proceso que se adelanta por el caso del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marleni Hernández, rechazó el borrador del preacuerdo que se construyó, entre la Fiscalía General de la Nación, y Johnny Erleal, por considerar que está incompleto. Según explicó el jurista, es imprescindible que la Fiscalía le impute a Johnny Erleal un delito adicional, por las lesiones que le provocó a su hermano y por haberlo obligado a escribir una carta en la que le dejaba su herencia a su victimario y a sus sobrinos. La representación de víctimas insistió en que se le imputara dicho delito, con fundamento en los elementos materiales de prueba, que aportó la Fiscalía y en el relato que hizo el fiscal, respecto al hecho de que a Mauricio, lo obligaron a través de la fuerza a que firmara un documento, mediante el cual dejaba como herederos a Johnny Erleal y a sus sobrinos, señaló. Ante esta solicitud la Fiscalía General respondió que carecía de elementos materiales de prueba para imputar ese delito, y que en relación con ese documento, carta escrita por Mauricio Leal, también carecía de valor probatorio. Fue así como la representación de víctimas sentó su objeción frente a este preacuerdo. La Fiscalía propuso entonces que la pena se podía incrementar, y que podría ser entre los 26 y 28 años, pudiendo quedar en 26 años y 6 meses, explicó. Agregó además que, nosotros dejamos clara nuestra inconformidad con este preacuerdo, porque 26 años implican que el señor Johnny Erleal, quedaría en libertad antes que cumpla los 13 años de prisión, por la rebaja de penas, estudio y trabajo. La defensa de víctimas nuevamente se opuso, dejó esa observación, no estamos conformes con este preacuerdo, y eso se lo haremos saber al señor juez de conocimiento, cuando el mismo pase a los juzgados penales del circuito de Bogotá, para que se le imparta legalidad al mismo, señaló Montaña. Aseguró también que a las víctimas no se les está garantizando una reparación total, pues no tendrían acceso a la verdad, con el preacuerdo como la Fiscalía pretende presentarlo ante un juez. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.